Hola mi gente bonita, sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Snapchat, LALAS VIP. Y claro, en mi canal de YouTube, Arriba la Vida. Hola mi gente bonita, estás aquí en LALAS VIP con... Los dos, pero... ¡Del rango! ¡Auuh, muchachos! Mucha energía en el escenario, me encantó la presentación. ¡Qué tanto! ¡Qué tanto! Mucha energía de más. ¡Muchas irá a la moto! La verdad, muchachos, no sé cómo le hicieron. Todos los tragos que les mandaron, se los tomaron. ¿Qué es? Somos de ocho. No, en que estaba contando, pero eran más de quinto. No, la verdad, muchas gracias a toda la gente de Los Ángeles, alrededores, que se dieron cita por acá. Estamos esperando esta fecha y por fin se dio. Y aquí andamos con todas las pilas del mundo. Ya todo el martes, viejones. El martes va la revancha. Aquí andamos. La gente bonita los recibió bien lindo, tenía muchos fans, se sabían las canciones. Muchas muchachas salieron bien peda. Ojalá. Nosotros también. ¿También? Más que nosotros, no creo. Igualmente. No, y sus trajes también, les quiero decir, están muy guapos. Uy, miren el delante. Oye, ¿cuántas horas tocamos? Va a estar todas las ranas que tenen en Durango. La empresa de Afinarte Music también. Muchas gracias a toda la gente. Para que nos respalda con todo el apoyo del mundo. Y aquí andamos para echarle ganas. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Y puro Afinarte Music. ¿Y todos ustedes son de Durango? No. ¿Bueno? ¿En todos tus rujeros nos quedan de Durango? Yo soy de Durango y uno de Sinaloa y Guadalajara. Ah, Guadalajara y paisano. Pero, ¿sabes qué? Siempre piensan que soy de Durango porque tengo... El alacrán. Ajá, y siempre dicen, ¿Tienes un alacrán? Soy de escorpión. Es que soy escorpión porque soy de noviembre. Yo pensé que picaba con la escuela y dije, ¡ah! Me gusta que me piquen en la escuela. Ah, no me creyente. Así que también soy de Guadalajara, pero cargo bandera. Entonces, muchachos, ahorita lo más nuevo con ustedes es el tolo. El tolo es lo más reciente que tenemos. Y esperen videos y discos nuevos que te van por ahí. Vienen mucho material, mucho, mucho material. Como nunca, la verdad. Vienen, venemos con todo. Así, muchas gracias a toda la gente que nos apoya en todos los temas. Así que esperen mucho más, la verdad. Qué chido. Antes de irnos, les voy a hacer la pregunta picosa de la... ¿Listos? Ok, so, austero en inglés es austere. Que quiere decir fuerte, ¿sí o no? Claro. ¿Eso quiere decir o ustedes ayuden? No sé. Austero significa... No sé qué significa en inglés. En inglés se dice austere y quiere decir como fuerte. No, en español significa simple y sin lujo. Así como cuando compro una camioneta austera, que es la más sencilla. Sí, sí, sí. Ah, entonces ya mi pregunta ya va a mi madre. Pero si cuente, pues yo creo que soy yo. Sí, 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 sí. Pero pregunte, pregunte. Ok, pues para llegar a mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es el atributo más fuerte de cada uno de ustedes? Bueno, mi atributo más fuerte es tomar. Y ser, no ponle, ser, no ponle. La verdad que sí. A ver, también el mío, pero creo que lo están viendo. El mío. Pues vamos a emparejarnos con los que acá, con los compadres. Yo creo que también tomar. Tú no tomaste mucho. Yo no tomé. Mi atributo más fuerte sería... La batería no es. La batería no es. Sí, usted. La batería no es. 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 Le faltaban tambores, ¿sí o no? ¿Sí o no le faltaban tambores? ¿Cuál tambores trae de todos? Con eso. Con eso le faltaba más para que le pegara más. Dijo aquel. Oigo, a mí me hiciste hacer así. A varias. Yo te vi. Gracias a toda la gente que se dio cita. Muchas gracias por todo el apoyo. La verdad, estamos bien agradecidos con ustedes. Y viene más contenido. Y estamos al tiro, los amigos los austeros. ¡Ánimo! Un éxito más. Arriba la vida. Suscríbete. ¡Salud! Hola, mi raza. Te invito a que te suscribas a mi canal. Arriba la vida. Y no se te olvide. Oprimir like. Comentar. Compartir. Arriba la vida. ¡Ea! Oprimir like. Oprimir like. Oprimir like. Oprimir like. Oprimir like. Gracias.